Este es Javi de X una vez más, una vez más, arra eliminando algo con cheque Este es Javi de X una vez más, una vez más, arra con Ringo M.L.M.S.C.A.P. 3 alojes porque el peligro ha llegado Regresa el kit Javi ahora bien preparado para matarte, para quitarte Y demuestro que en la casa llegó el variante de amenaza Javi de X en la casa se introduce y se luce el corillo, préndame la escuza Voy directo ecrándome, tomando cuando entro y represento a los cinetes de la muerte Sin que esté arrancando al delincuente en el año 7 con mi 1847 Nuevamente me presento como el primero, aquel que le interesa O si le molesta, no me interesa porque tengo punto 40 Hey yo, vengo y te destruyo, arrepentido como un tonto bruto Gordo barrato y ojalá que piensa la suena competencia, a mi no me afecta Te doy por loco, toco y tonto gordo, no me interesa, así tú quieres guerra Porque te apago como a la luz solar que no puede ni alumbrar Y se ha quedado bien atrás o qué les pasa La competencia a mi no me iguala, ni siquiera me alcanza Corre, corre, avance y demuéstrame Si de verdad me das batalla para competir Luego mandarte pa' tu casa